Hace más de 25 años asumimos un gran desafío, llegar con nuestra energía a la gente. Hoy abastecemos a más de 2 millones de usuarios, desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Encendemos cada momento, desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa para que disfrutes de un verdadero hogar. Estamos en esa ducha que convertís en risas y aventuras. En el crecimiento de tu negocio, que es el motor de tus sueños. Y también estamos ahí, en esos viajes que te renuevan. Porque cuando te vas, no sos el mismo que cuando volvés. Somos más de 1.700 personas comprometidas en brindar un servicio constante y seguro para que uses nuestra energía y la transformes en algo mejor. Camusi. Más que energía. Camus. 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 Camus.